tercer y último bloque toco y me voy como decíamos por ahora colón ganando 2 a 0 la final de la copa de la liga y acá me lleva un mensaje no de uno de los compañeros de toco me voy faltan un par así que no voy a decir de quién que decía ahora van a empezar a hablar de colón la prensa va a empezar a la corón y es verdad la no hablaban de colón hasta ahora que va a salir igual hoy la realidad es que salió campeón va salió campeón se jugó una final colón racing y se habló muy poco se habló mucho de bueno de lo de tebes y se habló poco de la selección también a mí me pareció bastante sorpresivo nico a mí yo te juro yo hoy fue una jornada de tele claramente se iba a carlos tebe de boca y yo miraba y decía hoy se fue una final y está hablando de boca y todos los programas era dos horas de boca así sin filtro me pareció interesante ojalá que ahora se acuerden de colón que nosotros acá hablamos de colón cuando nadie hablaba de colón la trompeta no son para colón son para antes de colón para que no se enoje la gente equipazo colón quiero decir felicitaciones pero para para como felicitaciones faltan me la juego me la juego va a ser campeón pero si no faltan falta más y no es que te van a matar no te dejan entrar a santa fe si se da vuelta el resultado no puedo volar tengo que ir no obvio obvio que no podés volar pero bueno un poco de lo que hablamos del programa ahora va a estar entrando tony para para ver un poco de lo que es el atlético madrid ahí está por por entrar un atlético que bueno justo campeón nico porque termina ganando una liga que no fue quizás la mejor pero fue bastante competitiva porque se terminó definiendo la última fecha y justo y lo tenemos a tony amigo de la casa que grande tony bueno pero entonces lo presento ya lo escucharon a tony hernández entrenador de fútbol tony querido cómo te va bien y ustedes qué tal por allá bien bueno te lo decimos siempre la respuesta de siempre la misma pero no sé qué horas en españa ya es cualquier hora porque hay 28 horas de diferencia 5 horas de diferencia cada día una de la mañana puede ser no casi la una casi la una o casi las dos casi las dos casi las dos no pasa nada no estoy acostumbrado porque porque te dormís tarde todos los miércoles entro en un programa también de deportes en méxico luego siempre tengo cursos gestionando también para la federación de ecuador que los doy a las 3 de la madrugada así que me la paso otra noche no toda la semana prácticamente bueno perfecto bueno antes que cualquier cosa llega tarde de la felicitación porque ya pasaron casi dos semanas pero felicitaciones por la liga muchas gracias lo agradezco de corazón porque ya sabéis lo difícil que ha sido para nosotros lo mucho que se ha puesto en duda el trabajo del atlético y de simeone que había algunos que por perder dos partidos sin haber visto el partido y habiendo jugado bastante bien ya pedían la cabeza del cholo pero bueno gracias sabéis ha vuelto a demostrar porque es el técnico mejor pagado del mundo yo a ver yo tenía de lo digo de la temporada pasada no estar anterior cuando terminó yo sentía que el cholo tenía que que irse el atlético ya como que era un ciclo cumplido para irse bien más que nada a ver lo que hizo el atlético creo que no lo va a hacer nadie en este tiempo porque ganó la europa league ganó una liga bueno ahora ganó dos ligas pero metió también siempre al atlético entre los tres primeros puestos y la verdad que medio que se reinventó simeone no y hizo una liga también sin el mono burgos que decían que era el que sabía en la dupla técnica se fue el mono y vino argentina y salió campeón igual así es y como bien ha dicho hablaban de que si era el mono el que sabía de fútbol ha demostrado que el cholismo 2.0 de esta temporada es mucho más eficaz que cualquier otra más ofensivo más divertido para el espectador y sin el mono burgos por lo cual a lo mejor estaba equivocada cierta gente que no sabía realmente lo que estaba pasando dentro del atlético eso eso tony me me parece muy muy interesante porque coincido me parece que este año el atlético madrid mutó un poco en su juego de hecho no sólo en su propuesta un poco más ofensiva sino creo que también en el esquema porque pasó a jugar con tres centrales porque crees que el cholo decidió cambiar tan rotundamente su forma de jugar para esta temporada bueno pues al final los equipos los tienes que adaptar a lo que tienes si el cholo se dio cuenta que necesitaba con los grandes carrileros que tenemos como son tanto tripier como llorente como carrasco por la otra banda o hermoso pues podía desplegar un juego bastante directo y con muchos espacios por por las bandas y decidió apostar por por poner el sistema de tres centrales que esta temporada siempre la gente hablaba del cholo que defensivo pero la gente acabó jugando todos 4 4 2 igual que el cholismo ahora el cholo empezó la temporada arrasando con él con los tres centrales y dos carrileros y todos los equipos de europa prácticamente están empezando a jugar con con tres centrales y dos carrileros ayer como bien sabéis he estado dirigiendo en honduras jugó la selección de honduras y me encuentro que juega también con tres centrales y dos carrileros digo al final va siendo trending topic el cholo tanto que le critican sigue siendo trending topic con sus sistemas y su manera de dirigir hermoso y vos como entrenador tony por qué por qué crees que apuesta en la línea de tres centrales que tiene ese esquema que se está volviendo la verdad una tendencia en el fútbol mundial pues es un esquema que te permite mucha ofensividad y velocidad en el ataque y a la vez te permite que ante los errores de los carrileros no se te quede descubierta la defensa de mientras que antes normalmente cuando subía un carrilero le acompañaba un central y se te quedaba en cuadro porque lo que te quedaba defensa era el central del lado contrario y el lateral del lado contrario por lo cual tenían que hacer una basculación hacia el centro que a veces no daba tiempo con futbolistas muy rápido y ahora sencillamente aunque pierda el balón el carrilero en los tres centrales sólo tienen que desplazarse un poquito hacia ese lado y ya está cubierto toda la línea defensiva eso es lo que está permitiendo básicamente ese sistema y en cuanto también bueno obviamente el sistema que es en gran parte lo que es el funcionamiento de un equipo pero para vos tony porque me parece que hubo grandes jugadores en esta temporada del atlético cuál fue el jugador más destacado cuál fue el el mvp digamos de la liga para mí marcos llorente y carrasco buenos y o black pero black siempre es el mvp del del equipo como a demostrar pero de jugadores de campo por así decirlo para mí carrasco y y llorente han sido para mí los que han estado a un nivel sobresaliente toda la temporada y luego en el último tramo vamos vamos estoy enamorado de él ya antes siempre me había gustado pero los últimos partidos se echó el equipo a las espaldas cuando cuando más se le necesitaba porque estaban fallando los de arriba angelito correa para mí creo que se ha ganado un hueco en el en el olimpo rojiblanco y el último gol que marcó en el partido entre el valladolid ese vamos es de de superestrella mundial si lo llega a marcar messi estamos hablando del gol del año y ahora tony me lo vos me lo dijiste en privado pero me dijiste para la copa américa va a ser la relación de la copa américa correa si se juega obviamente porque todavía no tenemos la confirmación yo yo creo que sí yo no sabía cosas de correa que la ha sido descubriendo en las últimas jornadas cuando se ha empezado a hablar más de él incluso el ha hablado de él y la verdad es que se nota que viene del fútbol sala porque está demostrando una capacidad para driblar para gambetear y para pasar rivales fuera de lo normal y tiene una calidad técnica que cada día que va cogiendo confianza va demostrando más y el último gol sinceramente nadie se esperaba que marcase ese gol porque se fue de cuatro personas en la frontal del área y como no tenía espacio para armar el golpeo le pegó de punterazo y eso sólo se lo ha visto hacer a ronaldiño hace años en la frontal del área contra el chelsea creo que fue ronaldiño claro tony hace un par de años esto lo hablaba un poco el cholo la semana pasada después de ganar el título contó que hace un par de años tuvo que tomar la difícil decisión de renovar el plantel porque había una camadas los bodín por ejemplo etcétera que eran los que habían ganado la liga de 2014 y que se había terminado su ciclo porque necesitaba sangre más joven que cambios crees que tiene que hacer al plantel que le puede faltar a este equipo o quiénes crees que de alguna manera estar un poco de masa en el plantel y cómo haber que ir renovando la plantilla así es como bien has dicho el equipo desde la era simeone ha sufrido 33 regeneraciones por así decirlo la última fue esta que ha entrado ahora que como se ha visto es muy exitosa y con un buen fútbol y yo creo que eso necesita un pequeño ajuste en la banda izquierda se está hablando de de jordi alba que sería un lateral extraordinario como ha demostrado un nivel muy alto o o curella del getafe que me parecería un un fichajazo porque es como un engolocante en una versión un poquito más light pero del estilo de engolocante y yo creo que otro jugador de apoyo en ataque para para suárez que se está hablando de gerard moreno del villarreal un jugadorazo o incluso de lautaro y yo creo con eso el equipo queda ajustado porque realmente no necesitamos cambios el equipo ha demostrado en todas las posiciones ser sólido y firme y ha ganado por eso por ser para mí el equipo más balanceado de europa y me ha equilibrado junto con él con el chelsea que el chelsea ha ganado realmente por eso no por brillanteces de ciertos jugadores sino porque es un equipo súper equilibrado y que tiene un 90 un 90 en todas las posiciones en vez de tener un 100 un 70 un 60 o qué es lo que hay que tener un equipo equilibrado sí la verdad coincido bastante sabés que nos queda preguntarte me parece que es algo que es inevitable que es por la selección de españa que en el grupo de la eurocopa creo que tiene un grupo a ver si coincides conmigo bastante accesible me parece pero por ejemplo no está sergio ramos el capitán además con todo lo que eso implica cómo ves a españa esta eurocopa te soy sincero la veo un desastre y hay gente buena pero si ganan pues es porque esa gente es medio buena y dan un nivel alto en europa pero sinceramente se ha dejado por el camino mucha gente importante como sergio ramos que es un jugador que sólo en su presencia a jugadores del tipo en vapeja alan cristiano ya les intimida porque sergio ramos aunque esté mal sergio ramos ya asusta se ha dejado a nacho por ejemplo del madrid y aunque sabéis que yo no soy fanático de madrid sino de atlético me parece que ha hecho un temporadón y debería haber estado al central de atlético de madrid como campeón de liga y con la temporada que ha hecho a mario hermoso debería haberlo llevado también se ha dejado muchos jugadores por ejemplo ya guaspas me parece un jugador imprescindible y y se lo ha dejado afuera se ha dejado muchos sinceramente a sergio canales también ha que ha hecho un temporadón con el betis pero bueno él sabrá porque lo ha hecho esperemos que tenga éxito pero lo veo complicado sinceramente toni lo sincero y con lo que he visto con lo que he visto y lo veo complicado porque hasta que no ha salido coque y pedri y gerard moreno en el minuto 75 el partido era insulso por así decirlo toni nos queda un minuto y quiero hacerte la última pregunta que en américa tiene una respuesta bastante clara pero quiero ver si en europa es la misma que prefiere toni hernández ganar el mundial con españa o ganar la champions con el atlético de madrid uff lo siento en la champions con el atleti totalmente de acuerdo esa es la respuesta que queríamos toni esa es la respuesta que queremos ya hemos ya hemos ganado un mundial pero aunque no lo hubiésemos ganado yo prefiero la champions con el atleti porque hemos sufrido mucho hemos trabajado mucho por ello y no lo merecemos totalmente totalmente de acuerdo creo que la vamos a ganar algún día ojalá ojalá porque el cholo se lo merece buen correa también toni no queda más que agradecerte como siempre solado de la mañana seguís acá hablando si es por vos te quedarías hablando media hora más muchísimas gracias o una hora si ya lo sé lo sé muchas muchas gracias a vosotros espero que se pueda jugar la copa américa que veamos a argentina con un nivel bastante alto y y me gustaría ver a correa con el mvp del torneo porque para mí es un chaval con una humildad tremenda que siempre ha estado callado y ya y ha trabajado duro y se lo merece ojalá encima de muchas estrellas ojalá ojalá realmente usted de muchísima suerte con la eurocopa nosotros lamentablemente nos tenemos que ir no sin antes felicitar a toda la mitad de santa fe porque colón acaba de salir campeón de la copa de la liga primer título en su historia hombre pegó por lo que dicen saludo a los chicos de la academia si programa el martes no sé si habrá programa el martes por ahí volverán para la próxima semana dicen no lo vimos claramente nos han informado que le pegó un baile total colón racing no atacó bueno 3 a 0 termina ganando colón dos finales para el equipo pisi dos goleadas en contra bueno es para hablar en otro momento nicolá fernández ni con muchísimas gracias daniela de la ya la producción de toco y me voy la voz del pueblo de la nueva generación en la operación técnica mi nombre es federico marqui nos reencontramos el viernes que viene por acá por punto cero